Me llamo Virginia, vengo de Jerez de la Frontera, Ciudad del Vino, Caballo, Feria, Semana Santa, es que lo tiene todo. Tengo 39 años y soy técnico administrativo. Soy una persona muy perfeccionista, me gusta mucho la perfección, puede ser una virtud o un defecto, según cómo se tome, pero me gusta mucho. Soy muy trabajadora, me gusta mucho trabajar, me quedo pronto con las cosas y soy muy amiga de mis amigos. Pues yo espero tener la experiencia de mi vida, es una cosa que creo que me merezco, he trabajado mucho, quiero aprender, quiero aprender nuevas técnicas, quiero aprender nuevos modos de cocina, quiero aprender nuevos sabores y es lo que espero, aprender mucho, llevarme a 14 amigos y a todo lo de Masterchef. ¡Gracias!